Voy a presentar una iniciativa para que el expresidente de la república tenga una pensión. Me dice, pues ya la tenían y las quitaron, sí. Pero la pensión se determinará si la tiene o no el día de la elección presidencial del nuevo presidente. Me explico. En junio de 2024 se va a elegir quién sustituya al compañero presidente López Obrador. Pues ese día yo propondré una reforma a la Constitución que se incluya una consulta. ¿Merece o no merece la pensión el presidente saliente? Y la gente vota. Si la mayoría vota que sí, le toca su pensión. Si la gente dice que no, no le toca. El pueblo determina. Premiar, reconocer, un esfuerzo, un trabajo, sacrificio, durante seis años entregado a la patria a una persona, o fue un bandido y no lo pudo quitar en la revocación, pero la pensión no se la ocupa, que es una manera de aprobar o rechazar la gestión. Es una valoración indiscutible del pueblo sobre lo que hizo el presidente saliente. Yo pensé en una reforma de esa naturaleza. Y les voy a decir la razón, porque me parece injusto que el compañero presidente se vaya sin ningún respaldo económico que lo tiene absolutamente merecido. Pero yo no lo decido, que lo decida la gente. Y para los siguientes igual. En adelante. Creo que es una forma democrática, justa, correcta, de resolver ese tema. Voy al tema. Ah, bueno, soy acompañado presidente, dice, ya me voy a la mañanera. No, no voy a la mañanera, voy y mañana reiniciamos con la mañanera. ¿Qué quieren prohibir? Dice, los conservadores son muy, son los únicos que quieren hablar, o sea, qué locura, ¿no? No, que ya no haga las mañaneras. Ahora sí que, como decían en mi casa, asunto no hace cadenas nacionales, no fuerza a ningún medio de comunicación a difundir su mensaje, no impone nada, no pide ni siquiera derechos de réplica. Frente a todas las canalladas que permanentemente dicen mentiras, infundios, calumnias, intrigas y difamación en su contra.